1, 2, 3 2, 3, 4 Si de esta manera uno no se da cuenta Que el caballo me agradece Que el huevo manchito florece Y las olas se revientan Cada día de la semana Porque está en casa Y se va toda la mañana Con su pasito apuro A veces con su portancia Que no tiene parrazao Si es una botana sana Cada año viejo se encuentra Y el pecho se le desvanea Y le hace canto a la rienda Y no merece el cuero Ni lo para un pase arriba ¡Venga, mamá! ¡Aguanta! 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 Y fue hecho en el cartario cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega y sigue de esa manera Uno tiene la culpa Quien es tan bien orario Y fue hecho en el cartario cuando las ganas se juntan Caballos en la sabana Porque sale muy cansado y se va porque mañana Se consulta sin coagular A veces con su pan blanca que lo tienen para gastar Encontro da tiempo a tiempo Porque le sobran las caballos Y el tiempo no puede perder la flor que me da Porque la de nuestra vida Cuando el amor llega y sigue de esa manera Cuando el amor llega y sigue de esa manera Cuando el amor llega y sigue de esa manera Cuando el amor llega y sigue de esa manera Cuando el amor llega y sigue de esa manera Cuando el amor llega y sigue de esa manera ¡Aquí la mejor rullión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!